Buen día, amigas y amigos del Universal. Bienvenidos a El Universal Televisión con esta nueva entrevista a Venerable Lama Grishen, que el próximo mes de marzo, en unas cuantas semanas, iniciará su segunda visita a la Ciudad de México y su primera visita a la Ciudad de Guadalajara. Venerable Lama Grishen, bienvenido de nueva cuenta a El Universal. Nos da mucho gusto tenerlos en esta entrevista con nuestras audiencias. Encantado de estar aquí contigo, Ignacio, en esta entrevista de Universal. Un saludo a tus oyentes y también a los lectores. Creo que es doble entrevista. Muchas gracias. Pues hace un año tuvimos su primera visita a la Ciudad de México. Vamos a platicar brevemente de esa primera visita y nos vamos a concentrar, por supuesto, en la segunda. ¿Qué fue lo que usted vio en la primera visita en la Ciudad de México, donde también estuvo en otras importantes ciudades de nuestro país, como San Luis Potosí, como Puebla, como Zacatecas? ¿Qué percibió? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó en su primera visita al país con el mayor número de hispanoparlantes? ¿Hay tierra fértil para las enseñanzas de la filosofía budista, para la práctica de la meditación? ¿Qué fue lo que usted percibió? Porque además venía usted de unas semanas anteriores de otra visita a Sudamérica. ¿Cuál fue su sentir en su primera presencia en México, venerable Lama? Sí, pues fue un viaje muy interesante. Realmente tengo amigos mexicanos en Estados Unidos, pero nunca había visitado México y fui recibido de una forma muy cálida. Ya tenía algunos amigos de México que habían visitado aquí el centro en España. Y fue una experiencia muy grata, muy linda. Sentí un interés muy genuino por la meditación, por el dharma y personas con mucho potencial, alto nivel de educación, de compromiso. Entonces creo que México sí es un terreno muy fértil, por decirlo así, que hay un despertar de conciencia. Hay un interés muy bueno, muy sólido. Entonces siento que es mi deber regresar a México. También una delegación de México nos visitó hace unos meses, hizo una invitación que no podía negar. Una invitación muy linda de corazón. Entonces ahora siento que tengo amigos espirituales en México y que mi deber es acompañarles en este viaje de autodescubrimiento. La fecha de la segunda visita a nuestro país está programada del 1 al 10 de marzo de este 2024. Iniciará usted con un retiro de dos días en la Ciudad de México, sábado 2 y domingo 3 de marzo. La sede va a ser la misma que la del año pasado. El centro, el auditorio del Hospital Siglo 21 en la Ciudad de México, en Avenida Cuauhtémoc. Vimos fotografías y vimos videos del auditorio, el más grande, en ese recinto lleno, pleno. ¿Va a ser en el mismo lugar este año? ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Va a haber teoría? ¿Va a haber práctica? ¿A quiénes va dirigida esta invitación, Venerable Lama Rinchen? Pues sí, vamos a ir al mismo teatro, al mismo lugar que es grande, pero a la vez es cercano. Pude conectarme con el público y sentir su interés, su acompañamiento. Entonces, creo que es un salón muy lindo. Y en este caso, el enfoque es más práctico. Vamos a, por supuesto, introducir la parte teórica de la meditación, pero quiero también reservar en cada sesión tiempo para hacer ejercicios juntos, meditaciones en grupo. En la entrevista del año pasado, Venerable Lama, hicimos mención a las ventajas, a los beneficios que daba la práctica diaria de la meditación en diferentes temas como el estrés, como el insomnio, como el conocimiento a sí mismo. Y hablábamos de la importancia que para los adultos y los adultos mayores tenía la práctica de la meditación. En esta segunda visita y en esta segunda entrevista quisiera concentrarme en las posibilidades que usted ve y que ve Paramita, la organización Paramita que usted fundó en Alicante, España, las probabilidades de los jóvenes. Los jóvenes están enfrentando una situación muy difícil, adversa. Como usted sabe, México es un país de jóvenes. La gran mayoría de la población tiene menos de 30 años. Están enfrentando, al igual que en todo el mundo, cierto, pero aquí en México, problemas de violencia, problemas económicos, problemas económicos, problemas de migración, problemas académicos. Y mi pregunta es, ¿qué visualiza usted en este sector de la población y en esta segunda visita a México para el público joven, ya que usted ha logrado una gran comunicación, un gran puente a través del uso del video y de las redes sociales? Pues sí, hoy en día hay una crisis extensa. Yo creo que afecta a toda la población. Hoy más que nunca hay estrés, ansiedad, desequilibrio interno. Y hay ciertas causas y condiciones que están produciendo esto, que a lo mejor no afectaban a nuestros padres y abuelos. Pero hay una solución, que es la meditación, el entrenamiento mental. Entonces, si lo puedo explicar brevemente, hoy más que nunca nos sentimos solos, uno contra el mundo. Hay una crisis de ansiedad en el mundo, personas teniendo mucha dificultad en dormir por la noche y enfrentar los retos de una vida cada vez más exigente. No tenemos el soporte, el acompañamiento, la comunidad que existía antiguamente en los pequeños pueblos. Entonces, nos está afectando a todos y aún más a la población más joven. Ellos están aún más solos, desamparados. Y surgen muchos estados aflictivos, muchas emociones, casi una tormenta interna que se apodera de nosotros. A través de los dos últimos siglos hemos avanzado mucho a nivel de la tecnología y eso ha creado un gran desarrollo externo. En la medicina, por ejemplo, ahora tenemos más calidad de vida y más comodidad. Pero hemos descuidado una parte vital de nuestro ser, que es esa parte interna. Nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones. Y tiene una situación. Tiene la situación presente en donde cada vez tenemos más demanda y tenemos que estar actualizándonos, aprendiendo cosas nuevas. Hoy en día una persona hace mucho más que hacían en el pasado. Muchas tareas simultáneas. Y la solución es el entrenamiento mental. Ejercitar la mente, casi llevarla a un gimnasio mental. Y a través de ejercicios, de meditación, podemos, por un lado, reducir los efectos negativos, mitigar las emociones, tener más autocontrol, aumentar nuestra resiliencia, ¿verdad? Y potenciar esas cualidades que aún no hemos desarrolladas. Entonces, en resumen, estamos en un momento crítico, ¿verdad? Y está afectando desproporcionalmente a la juventud. Se deben a causas puntuales, ¿verdad? Del desarrollo exagerado que existe hoy en el mundo y la estructura social que va cambiando. Y hay una solución, hay la meditación. Entonces, la clave está en instalar en nuestra vida el hábito de desarrollar una práctica de meditación para entrenar la mente. Déjeme contarle una anécdota reciente, venerable La Marisian. Un joven menor de 20 años, brillante en la escuela, con altísimas calificaciones, deportista, amante de la matemática, de la física, de la química, de la filosofía. Un chico con muchas virtudes, con un promedio casi de excelencia, casi perfecto de 10, practicante de la natación, del básquetbol. Tiene un problema. Deja las llaves pegadas en la puerta de la casa. Entonces, le han hablado sus padres, le han llamado la atención y les recomendaron, ante esta distracción repetitiva, por supuesto no intencional, por supuesto de descuido, que le ejercitaran la mente, precisamente lo que usted nos acaba de indicar, que lo entrenaran de tal forma que lograra concentrar su atención. ¿Qué nos podría decir, con este ejemplo, de muchos otros más que hay entre los jóvenes, hombres, mujeres, que van en la preparatoria, que van en la universidad, de esta oportunidad del entrenamiento mental, de la práctica diaria, de la atención plena, del mindfulness, de qué puede representar esta herramienta y cómo los mayores podemos transmitirles a las nuevas generaciones las ventajas de esta práctica, la meditación? Sí, tienes toda la razón. Hay diferentes vías de desarrollo. Tendiendo la atención, logrando más equilibrio y más lucidez. Entonces, creo que es accesible para todo público. Tenemos que crear una rampa de acceso, ir paulatinamente entrenando a los jóvenes y hacerlo cada vez más accesible. O sea, son prácticas milenarias de los grandes yoguis de la antigüedad, pero atienden nuestra naturaleza humana. Entonces, se puede compartir con todas las culturas, incluso con diferentes practicantes de diferentes religiones o diferentes edades. Y ya lo estamos haciendo de alguna manera, pero estamos entrenando nuestra mente con malos hábitos. A través de estimulaciones, gratificación inmediata, estamos desarrollando malas costumbres. Entonces, ahora se nos invita a hacerlo de una forma consciente y entrenar nuestra mente para que desarrolle esa cualidad. Y los beneficios son enormes. Cada vez hay más estudios que confirman que aumenta la memoria, aumenta la resiliencia emocional de poder gestionar dificultades y cambios en nuestra vida. Poder ser más moderados y poder comprender, retener, estudiar mejor. Incluso mejora nuestras relaciones interpersonales, mejora incluso nuestra salud física, nuestra autoestima y nuestro sistema inmunológico. Entonces, hay muchos beneficios mentales, sociales, físicos y potencia nuestro desarrollo en los estudios, en la carrera. También, Venerable Lama Rishen, somos una sociedad que por estos conflictos nos enojamos más. Tenemos mayores ataques de ira, mayores explosiones. ¿La meditación, la práctica meditativa, ayuda a controlar este impulso? Sí, si no estamos presentes, si no tenemos el poder de elegir lo que atendemos, lo que pensamos, lo que sentimos, entonces estamos a la merced de las circunstancias. Lo que pasa afuera dicta cómo nos sentimos dentro. Y en esa situación somos muy vulnerables, ¿verdad? Somos, como diríamos, sacudidos por las tormentas en nuestra vida. Entonces, es muy importante ganar algo de equilibrio, ganar algo de autocontrol, para poder gestionar las emociones y, en particular, la frustración, la ira, el enojo y demás. En el caso de los jóvenes, las nuevas generaciones se han metido en una tormenta de hacer varias cosas a la vez, del multitask, y creemos, o así nos han hecho creer, que podemos hacer varias cosas a la vez. Pero eso llega a crear una gran frustración, un gran estrés, y se cometen errores, muchos errores, que para un médico, para un piloto, pues pueden ser terribles. De nuevo a cuenta, y perdone usted la insistencia, a estas nuevas generaciones de universitarios, de preparatorianos, de la gente que se está preparando, el mindfulness, la atención plena, la práctica de la meditación, ¿cómo puede empezar a llevarlos a una rampa para poder mejor manejar su mente, su concentración, y con esto su vida académica, y su productividad, su estabilidad emocional, y su felicidad? Pues ese es el próximo reto, y honestamente es el enfoque de este año y el próximo. Hasta ahora hemos compartido diferentes formaciones que introducen diferentes técnicas de meditación, y la audiencia es adulta, yo diría que incluso de 30 a 40 años para arriba. Y ahora me gustaría enfocarme en la juventud, y estamos desarrollando un programa muy interesante con el TEC de Monterrey, y cuando esté completamente definido lo vamos a compartir, y ojalá pueda aplicarse en otras universidades y en otros centros de estudio. Al principio hay que hacerlo en grupos, ¿verdad? Incluso puede ser parte de un currículum, o en el aula, y después ayudar a que ellos puedan desarrollar ese buen hábito, ¿verdad? De la misma manera que hoy hay cada vez más cuidado con nuestra dieta, muchos tienen la rutina diaria de hacer ejercicio o ir a un gimnasio. Ahora tenemos que comprender que nuestra mente requiere mantenimiento. El mundo es cada vez más exigente, más imprevisible. Tenemos que actualizarnos, renovarnos, ¿verdad? A una velocidad cada vez más aumentada. Entonces necesitamos invertir en nosotros. Necesitamos atender nuestra mente, entrenarla, cultivarla. Entonces, mi deber es que no haya excusas. Por lo menos aportar los recursos para que las personas sepan cómo desarrollar ese buen hábito de meditación diaria. Entonces, éxito para mí es que las personas estén empoderadas para desarrollar su práctica meditativa solitas en su hogar, que no dependan de nadie para hacerlo. Y en las herramientas que usted y su organización, paramita.org, han desarrollado en diferentes plataformas como YouTube, su propio sitio de Internet, los cursos que en línea ofrecen, ¿cuál sería la invitación a unas semanas de su segunda visita a México para que los jóvenes de nuestro país, los padres de estos jóvenes, visualicen, se introduzcan antes de su visita, durante y después de su visita, en qué tipo de temas, en qué tipo de videos que ustedes tienen en su oferta digital para ir llevando, para ir motivando a los jóvenes a esta práctica de la meditación? Bueno, hacemos todo lo posible para tener amplia oferta, para que pueda beneficiar a diferentes poblaciones o personas en diferentes países, con diferentes horarios, que tienen diferente tiempo para invertir en su desarrollo personal. Entonces, tenemos meditaciones guiadas de media hora a diario en YouTube, abierta a todo público. Tenemos también cursos formales, ¿verdad?, que tienen su comienzo, su fin, con acompañamiento, con tutores, con moderadores, con ejercicio, también para hacer todas las semanas. Y tenemos eventos, como el próximo en la Ciudad de México, donde de una forma intensiva nos enfocamos por dos días a desarrollar el experimento, ¿verdad?, a probar si la meditación funciona para mí. Porque le tenemos que dar tiempo. Estamos condicionados, ya por muchos años, con malos hábitos. Entonces, cuando probamos a ser solitos la meditación leyendo un libro, o incluso una meditación de 20 minutos guiada, pueda que no sea suficiente ese laboratorio, ese tiempo, para descubrir el beneficio, para sentir confianza en nuestro potencial. Por eso, muchas veces requiere de un experimento de dos días o cuatro días intensivo para llegar a detectar el potencial de nuestra mente y el bucle de retroalimentación que va mejorando nuestra atención, nuestra memoria, reduciendo las emociones, la ansiedad y demás. Entonces, tenemos cursos gratuitos en nuestra plataforma. Hay formaciones de pago y nuestro canal de YouTube tiene contenido nuevo todos los días, meditaciones guiadas. Y algunas veces, para algunos, es muy importante tener un encuentro personal, ir a un lugar y meditar con otras personas. Para muchos, eso sirve como una plataforma para lanzar el proyecto. De ahí, salen con las herramientas para instalar la meditación como una práctica diaria en su hogar. Y de este último punto, precisamente, ¿cómo va Paramita.org en Latinoamérica? Después de su visita a Chile, Uruguay, Argentina el año pasado y de su visita a México el año pasado, pues establecieron grupos de estudio, grupos de práctica presenciales, complementarios, adicionales, a los que se tienen de forma digital. En buena medida, también esto ocasionado, felizmente, por haber superado la pandemia de COVID en sus puntos, en sus años más críticos y en la ventaja de hacer esta práctica de manera colectiva. ¿Cuál es la visión de usted, Venerable Lama Rishen, para 2024 y los próximos años de Paramita.org en América Latina, pero más específicamente en nuestro país, en México? Bueno, no tengo personalmente un gran master plan, ¿verdad? Estamos respondiendo a las invitaciones y a las necesidades que vemos surgir orgánicamente en España y en toda Latinoamérica. Y, honestamente, no estamos dando abasto, ¿verdad? Hay más interés del que podemos atender. Por ejemplo, lo que tú mencionas de los grupos de estudio que se reúnen regularmente en diferentes lugares de México, no tenemos aún personas que puedan guiar o moderar esos grupos. Entonces, hay más interés del que podemos atender, pero estamos haciendo todo lo posible. Y México junto a Argentina son los países en donde hay más interés. Y un interés genuino de un segmento muy amplio de la población. Mujeres, hombres de diferentes edades, con diferentes niveles de educación. Entonces, es muy interesante. Creo que hay algo especial. En Latinoamérica hay una necesidad para encontrar herramientas para crecer y madurar como persona. Y un segmento, un porcentaje de ellos, también interés espiritual, ¿verdad? La parte de lograr más amor y más sabiduría dentro de ellos también. El Venerable Lama Richen, hemos hablado principalmente de meditación, pero ante su primera visita a Guadalajara, que es una de las tres ciudades más grandes de México, junto con Monterrey y la Ciudad de México, más poblada, mayor actividad económica, en esta primera visita, ¿qué nos puede decir brevemente de su estancia en Guadalajara? Que, como sabemos, va a ser del jueves 7 al domingo 10 de marzo. Muy bien. Pues, honestamente, no hay ninguna preferencia personal. Cuando el equipo estaba definiendo cómo mejor podemos aprovechar el tiempo en México, cómo mejor servir, entonces vimos que fuera de Ciudad de México, Guadalajara es en donde hay más participación, más personas activamente tomando nuestros cursos en línea. Entonces pensamos, es justo y da Guadalajara. Aunque tenemos, a lo mejor, amigos, conocidos en otras ciudades, ahí es en donde está la mayoría de las personas participando en los cursos. Entonces estamos yendo por primera vez y estoy muy contento a descubrir la ciudad y la gente. Por lo que he visto el año pasado, cada lugar de México tiene su encanto, su comida y su tradición. Entonces México es un lugar muy rico. Venerable Lamarishen, le voy a pedir, por favor, un mensaje final, una invitación, una convocatoria para aprovechar al máximo posible su próxima visita a la Ciudad de México y a la Ciudad de Guadalajara. Por favor. Pues mi mensaje es muy simple. Hay muchas cosas importantes en esta vida que hay que atender y una de ellas es nuestra mente. No podemos descuidarla. Y hay meditación, hay entrenamiento mental, hay algo muy simple que podemos introducir en nuestra vida que va a tener un impacto enorme, desproporcional por la inversión de tiempo y energía. Y me gustaría que todos los interesados tengan la oportunidad de meditar. Tengan acceso a las enseñanzas, a los recursos para poder desarrollar su propio experimento y explorar la meditación. Espero encontrarlos dentro de poco en México una vez más. Venerable Lamarishen, muchas gracias por esta nueva segunda entrevista aquí en el Universal y en el Universal Televisión. Muchísimas gracias. Un placer, Ignacio. Encantado siempre de hablar contigo. Igualmente. Platicar. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.